La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República de El Salvador realizaron la ecautación en las costas del país de un cargamento de 500 kilogramos de cocaína avaluada en 12.5 millones de dólares. Las autoridades señalaron que el cargamento tenía un peso aproximado de 200 kilogramos, pero luego de realizarse las respectivas pruebas se informó que la cantidad ha alcanzado los 500 kilogramos. En el operativo se capturó un guatemalteco de 22 años y se reportó a una persona fallecida producto de un intercambio de disparos ocurrido cuando los criminales intentaron huir. Se especula que el cargamento de droga provenía de Guatemala a través del Golfo de Fonseca que comparten el Pacífico Nicaragua, Honduras y El Salvador. En el 2020 las autoridades de seguridad salvadoreñas se incautaron al menos 2.93 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en más de 48 millones de dólares, según informó el gobierno. Según estadísticas de la División Antinarcóticos de la Policía Civil, la mayoría de droga incautada es cocaína con 1.86 toneladas y con un valor económico en el mercado del narcotráfico de unos 46 millones de dólares.